La verdad es que toda mi vida creciendo en una zona como la que es Tito, escuchar rap, escuchar reggaetón, la música que es de cierta forma comercial. Y yo comencé a escribir porque la verdad yo solamente quería expresarme. Y me di cuenta de que era una herramienta que permite tener acercamiento hacia otros seres y que esa herramienta puede ser utilizada para algo positivo, ¿no? Comencé a hacer talleres de rap con enfoque de prevención de la violencia, prevención del consumo de sustancias y control de las emociones para poder darles otras alternativas, otras visiones a las personas que se encontraban a mi alrededor porque pues veniendo de un barrio que se encuentra en violencia, miras a la gente de tu entorno como amigos que están en tu camino se van perdiendo por las drogas. A mis 14 años recuerdo haber perdido a mi mejor amiga porque le di una bala perdida en una fiesta en donde buscaban a su novio. Esas no son cosas que un niño de 14 años debería vivir, ¿sabes? Entonces yo utilicé mi música para poder dar un nuevo punto de vista a la gente. No es que la gente no lo sepa o no lo quiera hacer, pero hay generaciones que vienen atrás y que no lo saben, entonces yo quise aportar un poco a esas generaciones. Y la vida me fue acercando a personas correctas, asociaciones civiles, instituciones gubernamentales y no gubernamentales para poder ir creciendo yo mi trabajo y hacer las cosas de forma adecuada. Me capacité para dar los talleres, me nutrí de información y pues pude tener buenas experiencias, experiencias que hoy en día me han permitido tener talleres en secundaria de rap, los cuales muestran también un avance para el género urbano, porque al día de hoy pudimos realizar un programa piloto de taller de rap, con habilidades para la vida, enseñando estructuras poéticas, recursos literarios, sembrándoles un poco de intriga hacia el conocimiento que existe en la vida y que ellos lo puedan aceptar. Avalado también por Alas y Raíces, por Secretaría de Cultura, tuvimos un caso de éxito, el cual ahora ocupa ser replicado a nivel nacional y que fue solicitado por la Secretaría de Educación Pública. Eso creo que es un gran avance para todos, porque no se trata de que enseñemos rap, se trata de que enseñemos o compartamos ese conocimiento que nosotros hemos adquirido para que puedan tomar mejores decisiones las personas. no puedes sotanizar las cosas en la vida. Como existe el momento en donde dices, la sociedad está tan mal que una canción, espero que cambie al mundo, ah, como de verdad, te encuentras en el mismo punto y dices, la sociedad está tan mal que lo que necesito es distraerme, te puedo llevar desde un mensaje reflexivo, en cualquier base, en cualquier ritmo, hasta uno y pues relájate tantito, disfruta, diviértete, aprender a tener el control de emociones sobre tu vida te permite también canalizar qué es lo que quieres decir y cómo decirlo. Me late cantar el perreo, aunque también me gusta también meterle al boxeo, mira es que lo meneo, ¿sabes? Mi rima es dinamita, estamos en tepito, pura rima satira, salida de la espina, que llega hacia la punta final, en donde encuentro salida, espera, lo mío no tiene una convivencia, esa que afirma hay nada que ya sabes nunca desacata, lo hago bien y es que esto es fundamental, la música nos permite encontrar un poco de paz, y ahora más tienes tiempo para dar, y regalar lo que un día va a necesitar, el prójimo algún día lo vas a abrazar, porque nunca sabes si mañana te van a matar, espera que las drogas pueden canalizar en tu mente lo que no puedes recordar, yo en mis tiempos libres me gusta soñar, porque sé que cuando despierto ya no puedo volar.